Lo que me gusta de este programa es tratar de cuidar un poco el ambiente para cuidar esta conservación y pues también cuidar los animales lo poco que queda porque también ya no es algo muy grande que hay pero si hay todavía animalitos que hay que cuidar conservar el bosque que lo más bonito que es lo bonito que hay para que siga dando frutos a los para los animales la ilusión que tenemos de que con este programa logremos recuperar conservar plantas que que han existido toda la vida y que queremos que todavía nuestros nietos nuestros hijos las las conozcan limpiando las brechas las rodarrayas todos bien esterrarridas todo estamos haciendo de ancho son tres metros que se llevando de ancho de limpieza todo la brecha corta juego este nos está nos va a beneficiar para poder seguir conservando nuestra área y evitar que las quemas se introduzcan a nuestro predio y este y ahora sí que es una de las formas de proteger también nuestra nuestra reserva que tenemos en esta parte en cuanto a todo el 3 mayo este ya se va considerando un poco antes ya se ha confirmado que va a pasar por el territorio de libertad y ya estamos ya este prácticamente lo que es en los pasos en el número como requisito que ellos quieren para que ellos puedan este entrar a trabajar a los otros los beneficiaría como a productores y a gente que quieran ir a dar a su paseo para los productores sería muy importante porque en base a esto ellos podrían poder vender sus productos y trasladarlos a otro lugar comisión nacional forestal gobierno de méxico